Nos va a hacer Patricia Cortés de Camstrup, con el título de Smart Metering en la era IoT, deja que tus necesidades definan la tecnología de comunicación. Patricia es responsable de desarrollo de negocio de Water Solutions España, es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Alcalá de Henares y ha ocupado durante cinco años puestos de responsable en grandes cuentas en empresa innovadora con sede en Barcelona, gestionando con éxito varios proyectos de medioambiente en el sector público y privado. Patricia, cuando quieras. Gracias. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer, igual que mis compañeros, a la organización que está aquí con todos vosotros. Es probable que muchos de vosotros, todavía no nos conozcáis, Canstrup es proveedor líder en soluciones de medida de agua y energía. Proporciona desde el elemento de campo, que es el contador, en nuestro caso es un contador inteligente, que incorpora comunicación inalámbrica integrada y tiene distintas soluciones de lectura, hasta la gestión del proyecto, incluyendo la lectura del contador, análisis, tratamiento de datos y servicio hosting. El contador se puede comparar desde dos puntos de vista. El primero, de la tecnología de medición, no, ahora, se puede comparar desde el punto de vista de la tecnología de medición, y en las capacidades de comunicación. Si nos centramos, porque una solución Smart Meter empieza en el propio contador. Por tanto, lo primero que hay que tener en cuenta cuando se elige un contador es la tecnología de medición. Porque aunque hoy en día es importante el Big Data, la tecnología que estamos actualmente teniendo, para mí, creemos que la fiabilidad del dato presenta al Big Data es muy importante. Perdón. Perdón. ¿Ahora me escucháis mejor? Se va un poco. Por lo que os comentaba, perdón, os comentaba que un contador se puede comparar desde dos perspectivas, desde el punto de vista de la tecnología de medición o desde la capacidad de comunicación. Una solución Smart Meter empieza desde el propio contador. Y aunque hoy en día el Big Data es muy importante, no hay que perder de vista la fiabilidad del dato que alimenta ese Big Data. Para nosotros es básico que el dato sea totalmente fiable y que podamos responder por él ante cualquier incidencia. Por ello, lamentablemente hoy en día la tecnología y el mercado han generalizado la palabra de contador electrónico. Por contadores que incorporan una turbina en la tecnología de medición. Y tienen un display. Estos contadores, al final, tienen una tecnología de medición de turbina, que es un contador mecánico. Con el riesgo y las desventajas que supone tener una medición mecánica dentro de la tecnología de medición. Porque, como bien todos sabéis, un contador mecánico en general tiene tres pasos susceptibles de incorporar error. El primero está en la medición del propio caudal, que se realiza con una turbina. El segundo sería la conversión de los giros en el dato que se muestra en pantalla. Y el tercero sería la comunicación de ese dato hacia el exterior. Por tanto, incorporaría tres errores. En Canstrup, todos nuestros equipos son 100% electrónicos. No hay traspaso de información. ¿Qué quiere decir? Que el caudalímetro que se calcula con el caudalímetro es el mismo que se muestra en pantalla y es el mismo que comunica hacia el exterior. Es decir, es 100% fiable. Por ello, dicho esto, si podemos, para un poco resumir las bondades que puede tener un contador electrónico en comparación con un contador mecánico, pues al no tener partes móviles, tiene una precisión y una sacitud muchísimo más elevada, tiene avisos de alarmas, en nuestro caso tiene tubería seca, tiene manipulación, tiene fuga, ruptura de tubería, etc. En nuestro caso también mide la temperatura del agua, la temperatura ambiente, etc. Existen tres métodos de lectura y una nueva recién incorporada. Está la lectura manual con papel y boli, que es la más lenta y la que tiene más propensión a tener errores de lectura, porque aquí está el error humano, el cual es muy fácil de minimizar, pero es imposible de eliminar. Luego tenemos la lectura drive-by o walk-by, en este caso es más rápida y también los datos son más fiables, pero en este caso los datos solo están disponibles cada vez que se lee. Por tanto, este tipo de tecnología de medición no sería la más adecuada para unos análisis avanzados. La tecnología AMI, en este caso es una red fija, aquí los datos siempre están disponibles, pero eso sí, necesitaríais una inversión inicial para poder montar vuestra red y vuestra infraestructura, con antenas, concentradores, repetidores, etc. Y por último tenemos las nuevas tecnologías IoT, que se incorporan al contador y que es un nuevo método de recolección de datos. SIGFOX. SIGFOX es una compañía francesa, en la cual en cada país se le asigna un operador de red, el cual es el encargado de hacer el despliegue de la red, garantizando la cobertura y manejando la infraestructura y la facturación. Si podéis ver, tal y como podéis ver en el mapa, la cobertura es la cobertura que tiene actualmente, puesto que este mapa está actualizado en noviembre de este año, 2017. En este caso, SIGFOX considera que SIGFOX consume muchísima más energía que el wireless en bus, por tanto, en este caso, para poder tener una duración de una batería de 16 años, como en nuestro caso, la frecuencia de los datos no puede tener muchísima frecuencia de datos. Por tanto, enviaríamos paquetes pequeños de datos. Por ello, si os fijáis en la pantalla, de las tres fuentes que tenemos de datos, solo hemos sombreado el primero. Tiene un alcance muy bueno y una conectividad para muchísimos kilómetros. En este caso, SIGFOX está optimizado para hacer unidireccional, pero sí que es verdad que también es capaz de poder transmitir comandos u órdenes a otros dispositivos. Y tiene una banda sin licencia y necesita una suscripción anual de datos, que de esto se encarga SIGFOX. Canstrup no tiene nada que ver. Canstrup ha desarrollado el contador, el que ves en pantalla, es el Multical21 con comunicación SIGFOX integrada. En este caso, llevamos más de 200.000 contadores que los han pedido en Antep, en Bélgica, para un proyecto que tenemos con ellos. De momento, este contador envía datos diarios. Pero debido a las necesidades que nos están demandando las gestoras en España, en febrero de este año, 2018, van a salir los datos, el mismo contador, con datos horarios. Eso sí, con una disminución significativa de la vida útil de la batería. NBYOT. NBYOT se basa en redes móviles, las cuales están manejadas por proveedores de telefonía móvil. Al igual que ocurre con SIGFOX, Canstrup considera que NBYOT consume más energía que wireless en bus. Por lo tanto, igual que ocurría, para mantener la vida útil de nuestra batería de 16 años, la frecuencia de los datos que se envían tiene que ser menor. El alcance también es muy bueno y tiene una conectividad muy elevada. Y en este caso, se espera que NBYOT tenga un despliegue total a partir de 2018-2019. Es una comunicación bidireccional y tiene una banda con licencia. Y necesita una tarjeta SIG y una suscripción anual de datos. Y también de esto se encarga el operador de red, no se encarga Canstrup. NBYOT es un estándar. Y la próxima actualización que va a salir de NBYOT es el estándar de la actualización número 14, en el cual ofrecerá un mejor manejo del consumo de energía. En este caso, esperamos que la vida útil de la batería sea mayor. ¿Y qué está haciendo Canstrup con NBYOT? Actualmente tenemos diversos pilotos en España y en otros países. Y por ejemplo, la foto que muestra a continuación es de un piloto que tiene NBYOT en España, el cual lleva funcionando desde mediados de 2017 hasta ahora. AMI para Canstrup es una red fija con wireless en bus. En este caso, los datos son transmitidos desde el contador hacia afuera. El dato es recogido por la antena del concentrador y luego los datos se envían hacia el servidor. Esta tecnología es una tecnología madura y muy probada en Europa. Es un estándar europeo. Esta tecnología no es propietaria, protocolo propietario de Canstrup. Como veis también ahí, en este caso, los datos a tener en cuenta es que el nuevo sinalámbrico tiene una frecuencia de salida muy baja, lo que implica que puede tener un montón de datos disponibles. Por eso, si os fijáis ahí en el slide, los tres celdas que tenemos de los datos están rellenos. El alcance que tiene es mucho menor en comparación con SIFOX y con NBYOT está optimizado para tener una comunicación unidireccional, tiene una banda sin licencia y una infraestructura propia. Si necesitáis montar una red propia con concentrador, antenas, etcétera. Si nos centramos en el marco de un contador de agua, en el contexto de un contador de agua en el que se basa o se espera que la batería dure 16 años, lo que está claro es que no hay ninguna tecnología única que se adapte a todas las necesidades del mercado. Por ello, lo primero que hay que hacer es ver las necesidades que tiene el cliente para poder así listarlas, definirlas y una vez, posteriormente, co-construct, poder decidir qué tecnología es la más adecuada para su caso. Porque, por ejemplo, si en este caso el cliente no quiere invertir en una infraestructura propia y está más centrado en lo que es facturación, aquí sí que nos centraremos IOT sería una muy buena solución. En el caso de que el cliente necesite muchísimo más volumen de datos, un análisis mucho más pormenorizado, un monitoreo, en este caso la solución que sería más adecuada sería una solución AMI, sería una red fija, porque tendría un montón de volumen de datos que es lo que ellos necesitarían. Por ello, si tenéis más preguntas o queréis ver el contador o cualquier cosa que necesitéis, nos encontramos en el stand aquí en EFIACUA. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.